Tenemos el contacto, a quien agradecemos en la mañana, con Sofía Andrioli, que es un poco la vocera del Grupo de Trabajo. Así que, Sofía, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Rubén. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, gracias por este contacto. Contanos un poquito en qué consiste esta campaña de donación, esta campaña solidaria que están haciendo este Grupo de Trabajo Joven en Ferré. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, porque sabemos que contar con la radio y con las redes sociales les ayuda mucho a difundir esta campaña que estamos realizando. Esta idea surgió de un grupo de amigos, en donde pensamos que a futuro se viene también una gran crisis económica y, bueno, estamos recibiendo donaciones de todas las familias del pueblo acá en Caritas de Ferré. Bárbaro. ¿Qué tipo de donaciones serían alimentos? ¿De qué sería? Sí, las donaciones básicamente son de alimentos no perecederos y de artículos de limpieza. Pero también hemos recibido ropa, así que todos es bienvenido. Bárbaro. Bueno, y se va a evaluar entonces ahora a quién se va a ir entregando de acuerdo a necesidades que vaya surgiendo, supongo, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a hacer un listadito, la gente que lo necesite nos va a mandar. Yo te voy a dejar mi número de teléfono y el de una millón para que nos llamen. Y, bueno, lo vamos a repartir seguramente la semana que viene. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo ha sido la respuesta? ¿Qué te pareció, digamos, la gente cómo ha respondido a esta inquietud que ustedes han planteado? Bueno, la realidad es que vivimos en un pueblo que es muy solidario, que la gente, ante un llamado de solidaridad, siempre está. Claro. Y a nosotros nos hace muy bien al alma esto. Lo hacemos particular, Caritas nos presentó un lugar, hablamos con el delegado, pagamos el permiso de la policía. Así que, bueno, nada, siempre contenta con lo mínimo que yo pueda hacer. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo surgió la inquietud? Digamos, fue, digamos, a un contacto. Bueno, ahora que en cuarentena no se puede hacer muchas reuniones, lógicamente, pero quizás a lo mejor vía telefónica, algún mensaje entre amigos, lo fueron de alguna manera llevando a cabo, ¿no? Y concretando. Sí, mirá, la realidad es que surgió porque varios empresarios y productores se juntaron, llamaron con la intendente para poder hacer donaciones con dinero. Claro. Entonces, entre un grupo de amigos pensamos que hay mucha gente en esta situación, no puede donar el dinero, porque hay gente que hasta no tiene trabajo. Entonces, pensamos de qué otra forma, entre este grupo de amigos, de qué forma pueden también colaborar la gente. Bien, bien. Y bueno, nos surgió esta idea de la colecta de alimentos. Bárbaro. Bueno, ¿y hasta cuándo se va a extender esta colecta, Sofí? Mirá, con una cuestión de cuarentena, estamos lunes y martes de 10 a 12 en Caritas de Ferrer, pero también podemos, puedo dejar mi número de teléfono, en caso de gente mayor, gente que esté trabajando, no pueda acercarse a Caritas, nosotros la vamos a pasar a recolectar. Perfecto. Bárbaro. Bueno. Así que, bueno, yo voy a dejar el número de Lorena. Sí. ¿Te lo paso? Sí, cómo no. Bueno, el número de Lorena es 2364-3703-19. Bien. Bárbaro. El número de Lorena es 2353-407022. Correcto. Bueno, así que la gente puede dirigirse a esos teléfonos. Y ahí, este... Sí, sí, también. Perfecto. Bueno, Bárbaro, realmente. Así que, felicitaciones por la... Bueno, te agradezco tu llamado y la verdad que estamos muy contentas de poder ayudar en lo mínimo, aportar este granito de arena para la gente. Seguro. Realmente, felicitaciones, ¿no? Por la inquietud, por ser, bueno, gente joven con esta, este, digamos, este compromiso, ¿eh? Hacia con la comunidad. Y, bueno, ojalá que todo esto resulte en beneficio para quienes vienen más lo necesitan, no lo dudamos. Calcar, como siempre, ¿no? De que es importante, este, seguir cumpliendo con todo lo que nos van requiriendo desde el punto de vista de mantenernos, este, aislados en esta cuarentena, ¿no? Exactamente. Bueno, siempre en las redes sociales es lo que más remarcamos. Claro. Que no salgan solamente para traer la donación, que traten de salir cuando, o sea, de dejar la donación cuando se nos han dado. Claro. De lavarse las manos bien cuando se van de lugar. Ajá. Bien. Nosotros, si bien estamos en un lugar que está bastante ventilado, que tratamos cuando tenemos todas las precauciones, trabajamos con guantes, con barbijos, con alcohol en gel, queremos que la gente también se cuide. Bien. Perfecto. Bueno, Sofi, gracias por este contacto. Felicitaciones de nuevo. Y, bueno, estaremos seguramente cualquier inquietud que ustedes quieran difundir con todo gusto a través de la radio. Dale, dale. Perfecto. Rubén, te agradezco. Bueno, nos reencontramos. Hasta la próxima. Dale. Chau, chau.